¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 No es la campana, es tu campanilla No viste a este, es el clan Suena la campana, me llama tu mamá Grabaste un track Suena la campana, suena la campana Acabo de casarme con el rap ¿Por qué onda cagaste? Hasta te asustaste Negro, no lo encontraste Hasta te asustaste Yo rameo desde que vos gritabas ¡Aza, te asustaste! Para mí vos la cagaste Tú me tricabas enviando los ojos ¡Aza, te asustaste! Pero de esto, negro, no te apiadaste Tira la cote ¡Aza, te asustaste! Te sirvió bien la que te preparaste ¡Aza, te asustaste! Yo te formo un desastre Ahí viene Johnny Beltrán ¡Aza, te asustaste! Soy el demonio en los contrastes ¡Aza, te asustaste! ¡Aza, te asustaste! Réplicas son muy buenos La podés acotar Pero trueno solo hay uno Y eso nunca va a cambiar ¡Aza, te asustaste! ¡Aza, te asustaste! Quinteticos son muy buenos La podés acotar Pero Luchito solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Porque en la batalla yo ya vengo a improvisar Pedro, sos bueno La podés acotar Pero varón solo hay uno Y eso nunca va a cambiar ¡Aza, te asustaste! Luchito, sos muy bueno Y te querés drogar Pero es que hay uno solo Y eso nunca va a cambiar ¡Aza, te asustaste! Son muy buenos La podés acotar Pero tenés un solo diente Y eso nunca va a cambiar ¡Aza, te asustaste! Hay algo, hijo de puta Que tenés que aceptar Sos el hijo del desdentado ¡Eso nunca va a cambiar! ¡Aza, te asustaste! ¡Aza, te asustaste! Son muy buenos Son muy buenos La podés acotar Pero el recurso no hay una Y vos no pudiste entrar ¡Aza! ¡Aza! Este idioma lo haces solo, tu técnica de mierda las hacen todo Tu voces de mierda las hacen todo Bueno, tu voces de mierda las hacen todo Mi métrica de mierda las hacen todo Y con parrimas de españoles solo es de cara dura Gracias por ver el video